1, 2, 3 Bueno, mi nombre es Firela Valverde, soy arquera en el club Fuerza Cristal ¿Hace cuánto iniciaste a jugar fútbol? Empecé hace muchos años, casi cuando tenía 13 años, 14 años más o menos ¿Cómo se llevaste a Fuerza Cristal? A Fuerza Cristal llegué por la entrenadora que teníamos antes, que se llamaba Olia Casalinas Ella, bueno, nos contactó mucho de las chicas con las que ya habíamos jugado O sea, que ya habíamos estado en su equipo Y bueno, esa es la forma en cómo llegué a Fuerza Cristal ¿Hace cuánto tiempo le dedicas al fútbol, a la semana? Pucha, en verdad creo que todos los días Porque aparte de que juego, también soy entrenadora y tengo mi escuela Entonces, de alguna forma me veo rodeada de fútbol todos los días ¿Cuál es tu relación con el equipo? O sea, tanto entrenadores como con las jugadoras Bueno, creo que conozco a la mayoría hace muchos años De hecho hay chicas nuevas y les estamos apoyando un montón Porque de hecho vienen de otros equipos Pero nada, feliz que nos acompañen en este campeonato ¿Cómo es la relación entre las chicas del equipo fuera del campo? Fuera del campo, bien De hecho no todas, cada uno tiene su grupo Pero tratamos de que dentro del campo al menos no se ve esa de repente diferencia Porque de hecho hay de muchas edades No todas son de la misma categoría Entonces siempre hay un pequeño desbalance ahí ¿Cuál es el objetivo que tienen como equipo? Bueno, nuestro objetivo es obviamente campeonar este año Hemos tenido ya dos años más o menos que hemos estado ahí Entre los primeros puestos, pero siempre se nos escapaba Así que esperamos esta vez con las chicas nuevas y más las chicas antiguas Poder compenetrarnos bien y lograr el objetivo ¿Cómo es el desempeño en el campeonato que participan? O sea, el último campeonato, ¿cómo han quedado? Quedamos segundas o terceras, no me acuerdo bien Terceras, ajá, ya Sí, quedamos terceras En verdad fue un poco complicado los partidos Pero nada, esperamos este año nos vaya mejor ¿Y cuáles son tus principales metas y objetivos? ¿Con el club? Sí Bueno, principales metas, de hecho Lograr el objetivo que es campeonar De ahí obviamente campeonar el nacional E ir a una Copa Libertadores y hacer un buen trabajo ahí Muchas gracias No, a ustedes, gracias